Ya, hoy día vamos a pintar este payaso, pero hay colores prohibidos, ya. Si ustedes ven, yo tengo aquí el amarillo, el rojo y el blanco con el que fui mezclando para obtener distintos tonos de naranjo o distintos tonos de rosado. Son los únicos colores que vamos a poder usar. No vamos a usar ni azules, ni verdes, ni la mezcla que obtiene entre ellos, ya. Tampoco vamos a usar blanco y tampoco vamos a usar negro, salvo para aclarar un color o también para oscurecerlo, ya. Y vamos a empezar a pintar. Yo, al igual que la clase anterior, no les puedo mostrar todo, todo, sino que voy a pintar una parte, algunas cosas, y después les muestro el trabajo final, ya. Aquí voy a ir pintando y probablemente algunos detalles, como el pantalón, como partes del zapato, se pueden tapar. Ahora, eso está permitido que una vez que esté seco, lo podamos remarcar, ya, para que no se vea tan fome y todo, y se pierdan ciertos detalles del dibujo, ya. Pero al principio lo voy a pintar todo, ahí me equivoqué porque el zapato lo quiero pintar de otro color más fuerte. Entonces, están permitidos todos los anaranjados, todos los que tengan que ver con el rojo, el amarillo. Después vamos a conversar sobre esto, ¿ah? Ya, no lo voy a decir, no les voy a decir nada ahora, sino que lo vamos a ir conversando, ni siquiera la próxima clase, chiquillos. Ya, lo vamos a, después de como de tres clases, vamos a conversar de lo que estamos haciendo hoy. Hoy día y la próxima clase nos vamos a dedicar solo a pintar. Todos los comentarios van a ser después. Ya, tienen que tener todos los elementos, si ustedes se fijan, yo tengo agüita aquí, ya, para ir limpiando el pincel. Tengo un paño medio húmedo con el que voy limpiando el pincel para no ensuciar las témperas, ya. Eso es bien importante porque si no, después nos quedan sucias y no obtenemos los colores que queremos. Ya, voy a dejar hasta aquí la grabación para mostrarles después el trabajo final.